y hoy les vengo a traer un tutorial de cómo descargar vídeos de facebook sin ninguna página web sin ninguna aplicación vamos a ver si se siente al fin cumplir mi sueño a verde aquí en la dirección de la página podríamos esto le ponemos m le ponemos enter aquí está el vídeo podemos seleccionar le ponemos reproducción unos momentos y en la parte de aquí mano derecha nos van a dar a saltar la dirección donde tenemos que copiar eso está el morado le ponemos doble clic copiar abrimos otra página pegamos la dirección enter y posteriormente nos va a aparecer el vídeo dependiendo el tiempo de la dirección del vídeo va a tardar en reproducción le ponen a descargar y ya está descargando youtube y p*** gallina después de tanto tiempo de servidos para internet para dedicarme al fin de lo que siempre quise ser granjero estas son mis vacas esta es mi favorita sin duda ser granjero es genial mentira ha sido horriblemente